Y como les mencionaba, el día de hoy estaremos hablando con Sandy Otaño Nova en nuestro más que video, así que no queremos perder el tiempo, vamos de una vez a hablar con nuestro amigo, así que demos todos la bienvenida a Sandy Otaño Nova, Sandy Nova, como lo podemos encontrar en Instagram, arroba Sandy Nova 64, así que no te lo pierdas. Sandy, bienvenido. Hola, bendiciones para todos ustedes, para mí es un gusto estar con ustedes. Muchos saludos, mucho cariño para toda la audiencia que está conectada a esta hora. Muchas gracias Sandy por hacer un espacio en tu tan apretada agenda para darnos una oportunidad de conversar contigo y hablar un poco acerca de tu ministerio, de tu vida y de todo el trabajo que estás haciendo hoy para el Señor. Amén, amén, amén. A la orden. Para ser de bendición, de eso se trata. Sandy, empecemos a dar a conocer un poco de tu vida, porque tal vez muchos han conocido hablar de Sandy, de sus grandes éxitos, sobre todo en la obra de la iglesia del mundo. Pero conocemos un poquito a Sandy y de eso queremos hablar ahora, de tus inicios, dónde naciste, dónde te criaste y por supuesto acerca de tu ministerio. Nací en República Dominicana, pero cuando tenía unos 12, 13 años fui a vivir a Venezuela. Venezuela. Es la tierra donde más me siento identificado. He vivido en Venezuela el resto de mi vida, con algunos años de excepción, pero normalmente. Mi padre era pastor, falleció en la pandemia el año pasado. Mi madre también predicaba y cantaba. Partió con el Señor hace unos 8 años. Vengo de una familia de una quinta, sexta generación de cristianos, todos creyentes. Tenemos diferentes denominaciones, bautistas, pentecostales, libres, adventistas. Es decir, que yo vengo de una familia que la gran mayoría son creyentes, en términos generales. Te has entonces criado prácticamente en Venezuela. También te casaste aquí en Venezuela y tu ministerio se ha desarrollado más en nuestro país, sobre todo en la ciudad de Caracas, que es donde resides. Hablemos entonces un poco acerca de eso, de tu ministerio. ¿Cómo ha sido trabajar con el Señor en la parte de la música y ahora como predicador de la palabra del Señor? Sí. Yo estuve, o sea, me crié en Venezuela, como te dije. Siempre estuve vinculado a la iglesia. De alguna manera u otra estuve en el ministerio de la alabanza. Mi director de alabanza durante varios años en mi iglesia en Caracas. Luego le hicimos una primera producción que costó mucho trabajo hacerla. Pues no teníamos los recursos para hacerlo, pero lo logramos. Dios abrió puertas de una manera bonita, especial, a través de amigos. Recuerdo que uno de mis amigos, que se llama Wilfredo Leandro, que vendió el carro para que yo hiciera el disco. Y fue una cosa muy linda, porque era otro muchacho más. Éramos full muchachos los dos. Luego de ahí, después hicimos el disco, el primer disco, que se llamaba Hola, amigo. Las cosas empezaron a movilizarse. Empezamos a viajar lento, me atrevería a decirlo, pero sí era muy firme de lo que tal. Sabíamos lo que estábamos haciendo. Y de ahí en adelante hicimos ese disco. Luego hicimos otros discos más. Aproximadamente, yo creo que de hecho, creo que unos ocho discos. Luego, con el tiempo, hubo un proceso de cambio. Yo lo llamaría de evolución. Uno va evolucionando en Dios. Y pasamos de simplemente cantar. Yo le llamaría que es una especie de un espíritu de madurez. Pasamos a aplicar la palabra, a profundizar en ella. Yo entiendo que el que se dedica a la música, siente mucha pasión por ello y dedica mucho tiempo a la música. Y a veces poco tiempo a la palabra. Pero en mi caso, esa transformación fue paulatina. Amando tanto la palabra del Señor y tratando de escudriñar en ella. Igual como la música. Hoy en día creo que dedico más tiempo al conocimiento de la palabra que al cantarla realmente. Estás entonces de lleno en lo que es también la predica de la palabra, el conocimiento de la palabra. Y a través de ello también eres usado por el Señor para la predicación de su palabra. Hablemos entonces, Andy, de la gira que estás realizando. Porque sabemos que por causa de la pandemia y otros sucesos que pudieron ocurrir, no pudiste salir de gira. Pero hoy estás de gira llevando no solamente buena música, sino la palabra del Señor a otras partes del mundo. Cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso de la gira y también los siguientes proyectos que tiene Sandy Novar. Bueno, yo tuve 19 meses en Caracas sin moverme para ningún lado por causa, ya sabemos todo, de la pandemia. Todo se paró, el planeta se paró completo. Y bueno, pues me tocó estar ahí encerrado un tiempo. En principio un poco difícil, pero luego ya uno va adaptándose. Realmente yo pensé que yo no iba a soportar tanto encierro, pero mentira. Yo creo que el encierro me sirvió de mucho. Me hizo meditar y reflexionar algunas cosas y también me ayudó a dedicar más tiempo a la familia, pero también a la palabra, el conocimiento de la palabra, el estudio de la palabra. Y a pesar del encierro también a través de las redes sociales predicamos mucho. Incluso hasta predicé un aniversario y prediqué un congreso de jóvenes que ya estaba pautado en Argentina y tuvimos que hacerlo a través de las redes sociales. Ahora el Señor me permitió salir, moverme de Caracas y poder cumplir con unos compromisos que ya teníamos adquiridos. Ya estuvimos en República Dominicana, estuvimos en una iglesia muy importante del pastor Ezequiel Molina Rosario. Es un hombre muy respetado y muy querido en la República Dominicana. Estuvimos predicando allá en la batalla de la fe, en la iglesia del pastor fundador de la batalla de la fe. Y allí volamos aquí a la Florida. Estuve en la Florida un fin de semana. Y de aquí me fui a Washington, a Virginia, a esa zona allí de Virginia y de Maryland. Estuve allá un fin de semana, de ahí volé a Nueva York. Estuvimos en Nueva York prácticamente tres semanas. Porque de allí me muevo a los estados que están alrededor, como Connecticut, New Jersey. Y bueno, es la zona donde yo más me desenvuelvo aquí en los Estados Unidos. Y luego regresamos otra vez a Maryland, a Virginia, en la zona de Manasa, donde el pastor Calderón, que tenía una campaña al aire libre para poder ir a predicar y a cantar. Y luego regresamos aquí a la Florida. Estuve aquí en la Florida para cumplir con dos compromisos que tengo. Y luego de aquí voy a República Dominicana a partir del 6 del mes que viene. Y luego ya el 8, ya yo estoy en Caracas. En realidad ha sido una bendición tremenda. Ha sido bonito reencontrarse con la gente. Y ver la mano de Dios obrando de manera milagrosa a través de la palabra, de la bendición, a través de la alabanza. Realmente ha sido un reencuentro hermoso para mí. Nos alegra mucho, Sandy, ver cómo Dios te está usando. Pero también queremos saber qué hay de nuevo. ¿Qué nos traes de nuevo? Porque tenemos mucho tiempo a Sandy, tranquilito, la pandemia, todo este relajado. Pero en un tiempo de música, ¿qué nos traes en cuanto a la música? ¿Hay nuevos proyectos? ¿Hay por allí nuevos temas? Cuéntanos un poquito, por favor. Un poquito nada más. Sí, este... Cuando la pandemia empezó, yo estaba produciendo un disco. Y se suponía que tenía que salir antes. Pero llegó la pandemia primero, ¿no? Y nos cambió todos los planes. Pero también nos ayudó a seleccionar otros temas que son de interés. Hay una canción que la grabamos que se llama Perdóname. Es un tema que nos hace reflexionar acerca de cuánto reclamamos a Dios por causa de las situaciones, de las crisis, de las enfermedades, del hambre, de los problemas económicos. Ahora de los problemas de pandemia. Y a veces nosotros queremos, pretendemos reclamarle a Dios por las cosas que suceden y que las consideramos que son situaciones que son difíciles e imposibles. Y en este tiempo ha sido muy fuerte la gente con las iglesias, hermanos, que no han vuelto más a las iglesias porque murió un familiar, se sienten heridos. Pero un sinnúmero de cosas. Y esta canción nos hace pensar y reflexionar de cuán equivocados estamos nosotros con Dios. Y por eso decidí grabar este tema que se llama Perdóname. Porque es un tema que nos hace sincerarnos con Dios y reconocer que no somos perfectos y que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Entonces, este disco, lo más seguro es que salga a final de este año. En eso estamos. Calculamos que a final de, en el mes de diciembre, tendremos este disco listo y esperamos que sea de mucha bendición. Amén. Estaremos entonces, Sandy, en la expectativa de este tema, perdóname, y de todo tu disco completo. Sandy, el tiempo en televisión se pasa volando. Pero no podemos dejarte ir sin que nos invites a seguirte en tus redes sociales. Así que coméntanos cuáles son tus redes sociales y también tu canal de YouTube para que nuestra audiencia se conecte contigo por allí. Claro, este, a través de arroba sandynova64, el número, a través de arroba sandynova64, están todas nuestras redes sociales, el Instagram, el Twitter, el Facebook, este, también nuestra música que la tenemos en la plataforma. CD Baby y las demás plataformas que están allí para vender música, que hoy en día, pues la gran mayoría es a través de las redes sociales. Y nada, pues esperamos ser de bendición y poder compartir con ustedes las bendiciones que el Señor nos ha dado. Dios ha sido muy bueno con nosotros. No me canso de decir que somos sobrevivientes. En medio de la muerte, en el año de la muerte, en el año de la enfermedad, en el año de la peste, en el año de los problemas económicos, nosotros estamos vivos. Somos sobrevivientes y eso es una bendición. Así que tenemos motivos de sobra para darle gracias a Dios y decir que Él ha sido muy bueno con nosotros. Yo estoy agradecido de Dios. Así que le invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que compartan con nosotros. Tenemos allí mucho trabajo de videoclip. Ahora vamos a empezar a producir dos o tres videoclip que esperamos que sean de mucha bendición para la gente. Así que todo el cariño al mundo siempre a la orden y a través de nuestras redes sociales se pueden comunicar con nosotros. Nos encantan las exclusivas que Sandy un año nuevo atrae para cada uno de nosotros el día de hoy aquí en Más Que Video. Así nos despedimos de Sandy, pero queremos recordarle que puedes buscarnos también en arroba LuzCV7 en Instagram, Facebook. Estamos en el canal de YouTube. Puedes suscribirte, puedes seguirme también como JereOficial en Instagram y suscribirte a mi canal de YouTube. Como ustedes todos saben, esto es Más Que Video. Hoy les damos las gracias por estar con nosotros y nos despedimos hasta una próxima ocasión. Dios les bendiga. Gracias.